Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy la madrina Daisy y le mando muchas bendiciones. Los invito a todos a que se suscriban, a que activen la campanita y compartan los videos. Y deja tu dedito hacia arriba. Hoy vamos a hacer el signo de Virgo. Un signo que me quiere, un signo que siempre está ahí firme conmigo. Es el signo que más tengo yo. Leo también y Virgo, los dos. Bueno, vamos a ver con los Virgos solteros. ¿Qué viene para ti? Virgo soltero. ¿Qué viene para ti? Oh, wow. Tiene un amor bello, precioso para ti, Virgo. Un amor muy bonito. También sale que vas a conseguir una casa si tú la quieres. Sí, vas a conseguir. Aquí va a venir una persona de mayor de 50 años. Una persona que sabe de esto, de lo que es de brujería y cosas de esa posiblemente a tu vida. Llega esa persona. Posible esa persona te resuelva mucho. Esa persona posible te ayude mucho en lo que es problemas de brujería. Esa persona te va a resolver mucho. Dice aquí que hay personas que te están haciendo la vida un taco. Esas personas se van de tu vida. Esas personas que te están haciendo daño. Esas personas que te quieren que tú bajes la cabeza. Cada vez eres más reina. Cada vez eres más alta. ¿Me entiendes? Aquí no hay quien te baje la cabeza a ti, mi corazón. Aquí hay muchos celos. Hay celos. Pero aquí vas a tener que hacer una toma de decisiones. Dice aquí, no tomes las decisiones rápidamente. Dice, tienes que tomar las decisiones pensando. Tienes que tomar las decisiones porque te puedes equivocar. Fíjate, esa decisión es la única persona que puede hacerlo. Eres tú, Virgo. ¿Me entiendes? Y una decisión que va a decidir tu vida. Entonces, aquí sale también que, cuidadito, confirmar un papel si tú no lo lees. Aquí, que te ponga papel ahí, lee letra por letra. Y si está en inglés, llama a alguien que llame que sea en inglés. O un traductor en tu celular. Y todo lo viras al derecho, a español, ¿oíste? Y también sale que ya estás tomando otra posición, ¿no? Estabas como achantado. Pero ahora viene lo que viene. Dice el pasado, regresa a ti. Sí, viene con un aura bueno, no viene con un aura mala. Viene positivo ese pasado para ti. Aquí viene una mujer, una mujer que posiblemente sea mulata. Una mujer que quiere empezar contigo de cero. Empezar de cero, ¿ves? Pero aquí viene mucha luz, mucha prosperidad para ti, mi corazón. Y tú vas a ganar. Tú vas a ganar lo que sea. Tú vas a ganar, Virgo. Aquí viene algo que tú eres un potencial en lo que es los espíritus, ¿viste? Aquí tus espíritus te van a ayudar, te van a equilibrar tu vida. También a pesar de eso, del equilibrio, te lo vas a reorganizar. Y vas a tener una relación estable. Que posiblemente con esa persona, esa persona sea casada o casado. Pero bueno, para eso sí existe el divorcio, ¿me entiendes? Se puede divorciar. Porque aquí como que tú has cambiado de pensamiento. Aquí hay mucha fuerza. Tienes una fuerza vital. Pero aquí va a haber una conversación que te va a dar mucha, mucho así, mucho agua, mucha fuerza, mucho valor. No sé, algo así fuerte te va a dar. Una con esa conversación. Vienen buenas noticias, viene ideas, desenvolvimiento. Y también sale que es posible que haya como un va y ven en el equilibrio para otros. Que es posible que hoy tengas dinero. Mañana no, pasado no, pero pasado sí y así. Estás en un va y ven, ¿ves? Y aquí ya está el negocio. El negocio viene muy bien. Dice aquí que es posible abras otro negocio o cierres algo, un ciclo en tu vida. Así, aquí va a haber un problema. Aquí va a haber una discusión. Aquí va a haber celos. Y también sale como que va a haber como duda. Va a haber como que quiere, pero no quiere. Hay dudas y desconfianza. Pero bueno, aquí tú tienes los ojos tapados. Aquí tú tienes algo que te, una venda en los ojos que no puedes mirar, ¿no? No puedes ver lo que te está diciendo tu muerto. Ve para allá, mira eso. ¿Me entiendes? No lo puedes ver puesto que tienes los ojos tapados. Aquí tú estás, ya tú estás como cansada, cansado de lo mismo con lo mismo. Pero aquí viene un propósito, un propósito que tiene alguien contigo, tú con alguien. Aquí se desbarata. Haber cambios y acontecimientos también para ti muy buenos. Una conversación. Tienes que tener cuidado con policía, con prisión, con enfermedades. Muchachos, cuidado con las enfermedades de transmisión sexual, dice mi papá. Aquí hay traición. Hay tres en la relación. Dice aquí, algo viene avanzando para ti. Viene avanzando. Viene idea, desenvolvimiento. Viene mucho amor y un éxito antes esperado. Y viene una cura de la enfermedad. Viene una fiesta. Viene, vas a celebrar algo. Dice aquí, tú estás trabajando mucho, bastante, para salir adelante. Pero todavía no te has cansado. Estás ahí, piango a piango con tu trabajo y para poder hacer algo que tú quieres hacer. Ahora estás pensando. Es posible que te hayas retirado de algo porque tú estás pensando en algo en grande. ¿Me entiendes? En algo en grande sí se te va a dar. Porque tú eres una persona muy, como te dijera, muy firme, ¿no? No, no eres, no, que hoy voy al trabajo, que mañana no voy, ¿no? Una persona que es por ahí de ley, ¿no? Ahora, vamos a ver el casado. El casado de Virgo. ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene? ¿Qué viene para ti el casado de Virgo? Vamos a ver, Virgo, ¿qué viene para ti? El casado. Bueno, ten confianza en ti misma o en ti mismo. Es lo que sale aquí. Lo primero que sale. Hay veces que tú dudas de ti, de tus habilidades, de tu, te voy a decir, de tu confianza, ¿no? Y no debes de dudar, corazón. No debes de dudar, puesto que tu confianza es tuya nada más. Y eres tú quien debes de creer en tu confianza, ¿me entiendes? Aquí debes de fluir, dice aquí, como que tú sueñas con una persona. Aquí hay sueños con personas que posiblemente sueños agradables, ¿no? Y viene una nueva visión. Tú vas a ver algo que nunca había visto, pero tú vas a ver algo. Esta nueva visión te va a aclarar los ojos y vas a saber de verdad, ¿verdad? ¿Qué es lo que es bueno para ti? ¿Qué es lo que es bueno para ti? ¿Qué es lo que es bueno para ti? ¿Y qué es lo que es malo para ti? Sí, viene armonía, sí. Dice también que tienes miedo. Tienes miedo a hacer algo, pero tú vas a tener confianza en ti, en su totalidad, ¿me entiendes? Tienes muchos muertos alrededor tuyo, bastante. Hasta más tienes muertos que no son tuyos, también. Como que están asombrados alrededor tuyo, como que, y, como que, como que, y esa, y tiene tantos muertos y vienen de todos los lados. Donde quiera que tú vas, hay un muerto que se te pega. ¿Por qué? Porque dice que tú eres una persona religiosa, tú eres una persona que de verdad lleva serio, seriamente esto acá. Y ellos te conocen. Los muertos, los muertos saben todo lo que tú piensas. Y te dicen, esos muertos, ya sean tuyos o no sean tuyos, que te calle la verba, que no hables, que te calles, que cada vez que hablas, todo se te cae, ¿me entiendes? No hables, no hables con nadie. Aquí dice que es posible que tú tengas un vacío bien grande encima de ti. Y también sale, como que tú no quieres estar en tu casa, como que tú quieres seguir adelante, como quieres irte de esta casa, quieres mejorar. Y vas a soltar, aquí tienes que soltar no sé qué es que te está haciendo daño. Bueno, algo tienes que soltar que posiblemente, posiblemente eso que tú tienes que soltar sea que vive de ti, va, algo así. Pero aquí vienen cambios, vienen cambios muy bonitos, muy bonitos, muy favorables para ti. Eres una persona trabajadora, eres una persona que donde quiera que caigas, levanta, porque el Virgo es fuertísimo y el Virgo dice aquí, yo no me quedo, yo quiero seguir subiendo, y vas a seguir subiendo, claro que sí. Ahora, aquí te hace falta una curación, pero del arma. Dice aquí, como que tú te apartas para llorar, como que tú, sueltas muchas lágrimas, pero nadie lo sabe y nadie lo ve. Dice, tú lloras, pero callado. También sale que debes de tener el control de tu vida, debes de tener el control de tu vida, puesto que tu vida te la quieren controlar. Y no puede ser. Tu vida la controlas tú, aunque tú tienes un poco la cabeza mala. En estos días estás un poco muy cargado o muy cargada en su mente, cosas que te están trabajando constantemente, pensando, quiero esto, quiero lo otro, no puedo esto, no puedo lo otro. Y sí, y sale como hay mucha carga encima de ti, y es eso. Si oye tu voz interior principalmente, tu voz interior es la que te dice, sigue o no sigue, ¿me entiendes? O dale por la derecha o dale por la izquierda. Tu voz interior es la que debes de oír tu corazón, no oír a nadie, que nadie te diga, ay no, pero no vayas por la derecha, vayas por la izquierda. No, 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 eso no lo puedes ni pensar tu cabeza, porque aquí tu cabeza te levanta, tu cabeza te hunde. Pero es más, los virgos son, igual que los leos, los leos también son cabezas, y los virgos también son cabezas. No tienen que mandarlo nadie, nosotros hacemos lo que nos da la gana, lo que nos nazca, ¿me entiendes? Porque son los muertos, son franciscos, son espíritus que nos guían también a los virgos. Por eso yo he hecho tanto, tengo tanto con los virgos, porque yo desde que nací tengo, mi mamá era virgo, y mi hija es virgo también. Bueno, aquí sale también que va a haber un desbarate, va a haber un desbarate, va a haber como algo que se cae, algo que se rompe. En tu vida, va a venir acontecimientos, y vamos a ver cuáles son los acontecimientos que vienen. También dice como que no te comprende, no te comprende alguien, no sé si tu pareja o alguien, alguien no te comprende. Y vas a empezar de nuevo algo. Fueron una persona muy intensa. Dice, ha cambiado, vas a cambiar y vas a seguir cambiando. Has cambiado tanto que las personas ya ni te conocen, pero vas a seguir cambiando más todavía. ¿Oíste? Ámate, quiérate, cuídate tú. Aquí viene tu guía todo el tiempo, abriéndote los caminos. Bueno, el guía tuyo viene ahí dándote las manos, mi corazón. Y vas a renacer. Vas a empezar algo. Vas a empezar algo nuevo. Sí. Sí, estás ahorrando para eso. Sí. Aunque tiene mucho, mucho estrés, ¿oíste? Tómate alguna pastillita o algo para el estrés. Y también sale como que vas a estar plena o pleno con todo lo que tú estás haciendo. Vas a estar de acuerdo contigo misma, ¿oíste? Vamos a ver ahora con... Aquí sale, la última que salió no es buena, pero lo voy a decir porque no me gusta dejarla del mazo. Sale como que tú estás con mucha pena, con mucho disgusto. Es posible que te esté pasando algo y como que no lo comentas, pero estás por dentro como sí sufriendo. Hay un sufrimiento o una angustia, una pena o algo así, algo que no te encaja, algo que no encaja contigo. Ya tú sabrás. Ahora, vamos a ver el presente de Virgo. ¿Qué viene para ti? Vamos a ver. Presente... Ahí está, claro. Presente para Virgo. ¿Qué viene para ti? Presente para Virgo. Vamos a ver. Bueno, aquí sale... Aquí sale como que vas a tener una comunicación, una comunicación intuitiva. Viste aquí, va a haber silencio, va a haber susurro, va a haber algo en el corazón, como si te estuviera llamando o estuvieras tú mirando para otro lado, como que estás enamorado, enamorada. Sí, yo veo que tú estás un poco enamorada o enamorado de alguien. Y aquí hay un desapego. Aquí hay como que estás restringiendo personas a tu vida, como que tienes temor de algo, como que... Como que algo te puede pasar. Y dice aquí que algo se te va a revelar. Aquí sale como un avance. Pero se te va a revelar con sueño, ¿viste? Y posiblemente ese sueño sea con luna llena. También viene... Hay algo escondido. Hay algo escondido. Es posible que sea un camino que esté escondido y que tú te decidas pasar por ese camino. Aquí viene matrimonio. Como que tú te fueras a comprometer con tu sergo, con tus espíritus, con la materia. ¿Me entiendes? Aquí hay un matrimonio, pero entre el espíritu y la materia. Ustedes saben lo que es, si saben algo de eso. Ahora, aquí hay como una pérdida, ¿no? Como que tú perdiste algo. Ya sea una persona, ya sea un animalito, ya sea un trabajo, una casa. Aquí hay una pérdida que te ha dolido muchísimo. Te ha dado mucho dolor, mucha tristeza. Pero también mucha resurrección. Alguien está pensando en ti. Hay pensamientos amorosos y hay algo desafortunado. Pensamientos que están pensando muy positivamente en ti. Pero aquí viene como una transformación. Esa transformación es que tú vas a empezar algo nuevo. Y te va a gustar en su totalidad, completamente. También hay emociones que tienes por dentro. Emociones reprimidas. Emociones de que estás como que te gusta a alguien y no lo puedes decir. Vas a sanar poquito a poco. Aquí viene una, como que vas a reflexionar de algo que estás haciendo. Si puedes o no puedes. También lo esencial es, aquí va a venir una verdad bien desnuda. Bien desnuda que dice acá. Como que el fuego la purificó. Como que hubo fuego y cenizas quedan. Algo así. Ahora, aquí viene el movimiento. Viene el camino hacia ti. Y nadie la puede parar. Algo. No sé si es un dinero. No sé si es una persona. Pero viene para ti y no puede parar. Va a seguir por ir para allá. Ahora, también vas a hacer cambios de tierra. Cambios climáticos también. Viene una transformación en tu vida. Va a venir el ciclo de vida de tu familia. Todo va a transformar. Si hay una transformación total y un equilibrio también. Ahora, aquí viene una reconexión espiritual. Tú vas a hablar con un espíritu. Un espíritu se te va a acercar a ti. Y un espíritu que te aprecia mucho. Y también es una reconexión espiritual y emocional también. Las dos cosas. Es posible también que se haya muerto alguna persona que sea tu pareja. Y esa persona llegue a ti. Pero en espíritu. ¿Me entiendes? Converse contigo en espíritu. Porque esa persona o estuvo enamorada de ti o enamorado. Y no te olvida. Estando muerto no te olvida. Aquí también viene con mucha sabiduría alguien o tú. Con mucha sabiduría. Mucho conocimiento y entendimiento espiritual. Y también dice que viene mucha magia. ¿Oíste? Tienes que ponerte para esto. Viene mucha magia. Y además esa magia te va a dar aquí mucha emoción. Mucha. Te va a dar mucho iré, desenvolvimiento. Pero aquí va a ser como una regeneración, renacimiento, resultados positivos de algo que tú vas a hacer. Y va a venir en el final del invierno. Posible que en final del invierno venga algo que tú quieres. Porque aquí vas a elevarte. Vas a subir. Vas a ir arriba. ¿Oíste? Viene con mucha claridad, con mucha libertad. Vas a solucionar todo tipo de problemas para ti. Y también estás reconectando con tu verdadera naturaleza. Aquí debes de ir a un árbol. Bonito. Frondoso. Conviense con ella, con el árbol. Y siéntate debajo del árbol. Ese árbol te va a decir muchas cosas buenas para ti. ¿Oíste? Aquí va a venir la sanación. Y va a venir algo nuevo. Y posible vayas a caer embarazada. Y te vas a liberar de un apego negativo. Vas a salir adelante. Ese apego negativo se va porque se va. Ahora, el futuro. Vamos a ver el futuro para los... Futuro para los virgos. Vamos a ver qué viene para ellos. Para los virgos. Oh, están locos por hablar del futuro. Vamos a ver. Bueno. En el futuro viene un amor precioso. Viene una relación estable. También para algunos hay relación muy fría. Para ustedes. Para algunos de ustedes. También sale como que... Esta falta de amor. De cariño. Falta de atención. Y si tú trabajas mucho en lo que es una relación. Sale que tienes en mente hacer algo más. O sale que tienes en mente un viaje. Vas a agrandar o poner un negocio. Pero va a ser rápido. No se va a demorar. Eso viene rápido. Sí. Vas a coger mucha luz. Mucha luz. Mucho entendimiento. Vas a ver... Vas a ver todo claro. Y tú tienes todo bajo control. Tú tienes todo bajo control. Y dominas la situación. Ahora aquí sale una persona de signo de Leo. Una mujer. De más de 50 años. Te viste muy bien. Es muy elegante. Sale que es amiga, hermana, madre. Muy buena persona. Y sale que tú estás preparada. Preparado para algo que viene para ti. Y tú lo sabes. Que viene algo. Ya tú estás preparada. Pero aquí viene un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo viene con mucha, muchísima pasión. Pero aquí te están haciendo daño. Sí. Hay tres en la relación. Hay engaños. Hay mentiras. Hay traiciones. También sale que no hay matrimonio sin amor verdadero. Hay depresión. Mucha intranquilidad. Mucha preocupación. Viene del pasado propuestas. Ya sea de 20 compras. Ya sea de amor. Ya sea de trabajo. Y viene rápido. Viene bien rápido. Aquí viene matrimonio. Sale con mucha luz. Mucha prosperidad. Dice tú estás en otra posición. Ya tú cambiaste de posición. Ya tú no estás achantado. Ya estás. Ya vas directo para acá. ¿Me entiendes? Vas directo para el éxito. Ya cambiaste de posición total. Mira qué bonito. Mira esto qué belleza. Y también va a venir un equilibrio. Un equilibrio. Una reorganización en tu vida que tú te vas a notar primeramente en dinero. Tú vas a tener mucho dinero. En un futuro te va a llegar mucho dinero. Y posiblemente en tu negocio. Para alguno. No para todos. ¿Me entiendes? Alguno va a quedar embarazada. Personas que quieran beber. Pues ahí lo van a tener. Y también sale que vas a tener que hacer una toma de decisiones. Esa toma de decisiones tú sola o tú solo la vas a poder tomar. Porque no puede estar nadie. Es importante en tu vida. ¿Ves? Vas a tener un alejamiento. Pero ya tú estás ya previniendo. Usted tú estás ya en guardia. Va. Para lo que venga. No te va a coger de sorpresa. Viene el pasado con el presente. Se va a juntar el pasado y el presente. No sabe qué vas a hacer. ¿Verdad? Hay duda y desconfianza. Pero bueno. Tú misma o tú mismo. Eso va a pasar en la luna de Platanito. Aquí algo se va a romper. Va a haber engaños, mentiras, traiciones. Va a haber muchas heridas, ¿no? En lo que es en tu vida. Algo te va a herir mucho. Y va a haber un alejamiento. Y también sale como que viene una persona con pareja. Un hombre casado. O una mujer. Pero es más un hombre que una mujer. Aquí como que te hayan dado en la espalda, ¿no? Tus amigos, tu familia, tu trabajo. Como que nos van a ayudarte, ¿oíste? Aquí va a ser como que te vas a encontrar sola o solo. Pero tú misma o tú mismo vas a darle frente a la situación que se te va a presentar en ese momento. O alguien hizo algo que no te gustó. O tú lo hiciste. Te van a llamar la atención. Aquí va a haber una reunión, pero reunión familiar. Aquí también viene conquistas. Vienen logros. Vienen buenas noticias. Viene ideas de desenvolvimiento. Y viene crítica. Aquí como que alguien te está criticando. ¿Y tú? Y tú diciendo, bueno, ¿y por qué? ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque hay envidia. Hay envidia. Eso es lo único que hay. Te ven prosperando, ¿no? Para algunos. Y esas personas no lo pueden hacer. Porque aquí... Eso que te dio la suerte, San Pedro, se la bendiga. No sé cómo es eso. Eso es eso que había. Ya tengo una lengua, me voy a ir enredar. Está Francisco muy cerca de mí. Muy cerca. Entonces me enreda la lengua. No puedo decir las cosas. Ajá. Aquí viene un nuevo comienzo. Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Ya me lo puse en la mente. Ajá. Entonces, aquí viene un nuevo comienzo. Viene embarazo. Pero ten cuidado con el robo este. Aquí hay muchos celos también. Aquí hay papeles legales. Sí. Aquí viene una persona de signo de Leo. Una persona de signo de Tauro. Hombre. Va a haber un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo muy bonito. Es posible que ese nuevo comienzo. Tú tengas miedo a ese nuevo comienzo. Pero ese nuevo comienzo va a venir para ti bien. Tú vives de ilusiones, ¿no? Para algunos de ustedes. Viven mucho ilusionado o ilusionada. Y por eso están como hoy bien y mañana mal. Eso son para algunos, no para todos. ¿Oíste? Bueno, aquí viene una reconciliación. Viene un perdón del pasado. Se ha demorado muchísimo, dijera yo. Aquí hay algo que impide que eso llegue. Dice aquí que va a darte mucha fuerza, mucha espiritualidad. Va a darte mucha alegría, mucha vitalidad. Así mismo. Y pídele a las estrellas, al lucero. Aquí hay muchas estrellas para ti que quieren que tú te arrodille, que quieren que tú le pidas a las estrellas en general. No a una. En general. Y tú vas a ver esa estrella que va a caer. Y tú vas a pedir el deseo. Pero te arrodillas ahí un rato mirando para arriba porque va a caer la estrella y ese deseo se te va a cumplir. Y es rápido, ¿oíste? Y es de amor. Ese deseo es de amor. Dice aquí hay mucho sufrimiento. Pero aquí empieza algo de cero. Vas a empezar una relación de cero. Aunque tú tienes miedo. Aquí hay miedo, pero... Aquí hay una persona blanca, de pelo claro, una persona mayor de 50. Puede ser tu mamá, puede ser tu madre, puede ser tu madre o... También puede ser tía o amistad. Porque, ¿por qué no? También hay una señora mayor que te quiere, una señora mayor que... Que te ha cogido cariño, algo así. Y sí. ¿Por qué no? Tú estás pensando mucho. Y ese pensamiento te tiene... Como... No sabes qué vas a hacer. Porque aquí va a venir una pelea por amor. Olvídate de eso. El amor llega. Pero llega y va a hacer trompa. Mira para acá. Qué cómico. Mira para acá qué belleza. El amor, pero mira. El golpe va a cantar. Ay, qué cómico. No, eso va a ser unos malentendidos, celos. O algo así. Yo digo eso más. A ver lo que dicen ustedes. Bueno, vamos a ver ahora... El de más de 50. El de más de 50 para ti. Vamos a ver qué viene. Vamos a ver. Ahí está. Bueno. De más de 50 años de los Virgos. Acuérdense de suscribirse. Oíste que no se ha suscrito. Mis Virgos siempre me siguen. Siempre. Y también me den su like. Ahora, vamos... Bueno, corazón. Aquí viene Iré Desenvolvimiento. Aquí viene Buenas Noticias. Porque eso que tú estás esperando, ese Iré y todo eso, se ha demorado. Se ha demorado. Vamos a ver. Virgos de más de 50 años. ¿Qué viene para ellos? Bien. Aquí sale que viene un Tauro. Sale también que viene una mujer para otra mujer. Y... Sale que tú estás como... Bien... Como te dijera... Preocupada, preocupado por algo. Estás como pensando... Ay, yo fallé, no fallé. ¿Ves? Tienes la cara así como... Qué miedo. ¿Qué habré hecho? ¿Me entiendes? Ahora... Aquí sale que estás pensando... Mucho. Algo. Algo que te puede atormentar... Ese pensamiento que tú tienes. Aquí viene una reconciliación. Tú estás pensando mucho en eso. En esa reconciliación. Hay veces no te dejan dormir, Virgo. Y tienes que limpiar debajo de tu cama. Limpia debajo de tu cama. Ponle una cascarilla en cada pata de la cama. No dejes de ponerla. Y coge cascarilla. Te echas en la mano. Que cascarilla es esto. ¿Ves? Te haces así. En la mano te echas. Te las perruñas así. Y soplas. Soplas aquí. Para que salga la cascarilla en la punta de tu cuarto. Y debajo de la cama pones cuatro. Y debajo de la cama... Para esa cosa que hay debajo de la cama te dejes dormir. Porque te puedes dejar pegada o pegado en la cama. Y no poder levantarte. No poder... ¿Entiendes? Porque yo veo malas energías. Yo no veo buenas energías debajo de tu cama. También alguien va a venir. Son dos personas. Posible. Posiblemente esas personas te hayan hecho daño en un pasado. ¿No? Y tú estás negando totalmente esas personas. Como que no quieres. Sacándolas de tu vida. ¿Ves? Esas dos personas te han dañado. Esas dos personas tú las vas a sacar. De tu vida. Sí. No a esas dos personas. A unas cuantas personas. Allá arriba te van a dar algo muy bonito. Te van a dar como una sorpresa. Y para algunos hay mucha duda. Mucha desconfianza. El pasado regresa. También sale que hay mucha... Hay mucha depresión. Muchas... Como no puedes dormir. Tienes que hacer eso debajo de tu cama, corazón. Porque aquí sale como que tú no puedes dormir. Como que algo te está interrumpiendo, ¿no? Y sale también como que tú estás en guardia para lo que venga. Tú estás como que venga el que venga. ¿Ves? Estás viendo ahí. Tú estás ahí en guardia, ¿no? Esto aquí puede ser problemas, ¿no? Pero esos problemas hay veces tú misma o tú mismo te los creas en tu misma mente. ¿Me entiendes? Hay veces no es ese tal problema. Pero tú te los creas tú mismo o tú misma, ¿no? El mismo miedo que tienes a las personas que te vayan a hacer daño, que esto glorie tú misma. O tú mismo los creas ese miedo, ¿oíste? Ahora, aquí hay personas como que tu pareja, posiblemente tú la veas en algo y tú vas a estar muy mal con eso que va a pasar. Y tú vas a actuar muy impulsivamente, pero no, mi corazón. Si tú ves algo fuera de lo normal, ¿ve? Algo fuera de lo normal, nunca utilices esto. No. Hay que obrar inteligentemente, ¿entiendes, corazón? Tú eres cabeza. Tú no te guías por nadie. Y lo que tú vas a hacer no es lo que dice esta carta. Lo que tú vas a hacer le vas a decir, bye, que te vaya bien. ¿Entiendes? Algo así. Pero tú no vas a hacer nada de eso. Pues tú eres una persona inteligente. Las cartas dicen, pero yo creo que no va a ser así. Bueno, mi corazón, bendiciones para todos. Hasta la semana que viene. Dios me lo bendiga.